Encontré el estudio de estética dental en internet, mirando en internet, porque yo voy muchas veces en Bogotá y la verdad que no sabía exactamente lo que tenía que hacer y la doctora me enseñó dos opciones de tratamiento, una con resina y una con porcelana y en final hicimos lo de porcelana y estoy super feliz porque me encanta. La doctora fue muy buena, hicimos todo super rápido en tres días y el resultado es perfecto.